Yo soy Henry Lucas en el área nuevamente en más un vídeo y la verdad que al día de hoy les traigo un vídeo tanto cuanto interesante recordándoles que un driver no te cobra durante los primeros seis meses después de tu registro después de los seis meses va a empezarte a cobrar el 9,5% de cada carrera que tú hace que tú cubras te va a empezar a cobrar ya entonces esta mañana yo me levanté con la verdad cuando me levanté estaba todo normal no me estaban cobrando todavía allá por las 10 de la mañana me apareció la opción pago o sea tipo que ya ya no podía cubrir más carreras si es que no se cargaba entonces mira que hay opciones las solicitudes mis ingresos clasificación ingresos clasificaciones y pago entonces bueno yo les recuerdo que en driver no es una aplicación que no se paga si se pagan en driver solamente que los primeros seis meses no te va a cobrar y con eso quiero recordarte que amigo hay mucha gente que está aceptando carreras por muy barato carreras baratas y la verdad es que no que la verdad no viene ni siquiera al caso de esas carreras no sé por qué yo por respeto a la profesión no agarro más estas carreras pero hay gente que las si las acepta no entonces yo te digo pero querido amigo no aceptas más carreras baratas hay personas que me dijeron jenzy pero no hay trabajo que podemos hacer amigo para el taxi no es que no hay trabajo tampoco te voy a decir que hay mucho trabajo pero más está bien no se puede reclamar yo por lo menos yo no reclamo de que no haya trabajo yo consigo alcanzar mis metas trabajando con taxi pero el problema es que mucha gente tal vez no sabe trabajar no sabe la manera cierta de trabajar y acepta todo y es así cuando uno comienza tal vez no hay gente antigua también que tiene su método de cobrar pero bueno en conclusión digo es porque un driver está cobrando ese porcentaje de cada carrera y entonces ya no conviene más aceptar carreras baratas no pero bueno vamos a lo que vinimos en este vídeo vamos a entrar en la opción paga no hay en la parte de encima llenas tu nombre completo dejas tu correo electrónico ahí abajo colocas tu número de carnet y la suma de cuánto quieres no vas a colocar en sí lucas en sí lucas vas a inventarnos un número de carnet tan 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 y ya vas a colocar vas a ver desde cuánto acepta 20 volvianos no acepta 30 de a partir de 30 volvianos para arriba ya acepto cuando se coloca cuando se coloque en en verde quiere decir que acepta entonces en el caso de hoy día yo por ahora me problema de estar cargando de rato en rato yo cargue 200 bolivianos ya pero más yo le puse unos 200 hay no cuánto quiero recargar 200 una vez haciendo esto vas a ir al próximo paso ya a ver bueno este sería el próximo paso que dice seleccione una ubicación de pago y entonces coloques aquí en la opción en esta en esta parte de aquí mira te va a salir express cash tigo money y farmacop ya te digo que ni siempre puedes pagar en ellos porque yo hoy día sufrí desde las 10 hasta ahorita son exactamente casi las 4 ya son las 4 de la tarde no entonces más o menos hasta esta hora yo sufrí para poder descargar esta cuenta no entonces tú en un futuro tú que has ingresado recientemente a la plataforma en un futuro vas a llegar a pagar no entonces yo te recomiendo que no optes mucho por tigo money ni por farmacop me rompí casi todo todo ese tiempo intentando de cargar ya fui de una agencia para otra una agencia para otra pero lo que en sí tienes que hacer es yo te voy a facilitar ya no tienes que buscar un pago expreso pago express tú tienes que buscar un pago express ya entonces una vez buscando estas oficinas de pago express tú vas a poder cancelar cuando llegues a la oficina te voy a dar ahorita las direcciones ya cuando llegues a la oficina tienes que decirle quiero hacer un pago express eso tiene que ser explícito no te olvides de ese nombre quiero hacer un pago express haces ahí te va a decir ya en que opción vas a cargar crédito a tu salario alguna cosa pues no en la opción rapid le dices la opción rapid y tú vas a poder cargar el crédito solamente que para poder cargar el crédito tienes que generar un código que va a ser este en mi caso yo tenía que cargar con este código que dice aquí en la parte de encima esto lo que está con amarillo ese es el código que te va a pedir una vez ingresando a la opción rápida en el sistema el que te va a cobrar entonces le das ese código entonces consigues cargar normalmente ya y ahora quería decirte donde puedes encontrar una oficina porque yo fui a tigo money yo fui a farmacorp y fue casi imposible no porque ni ellos no sabían qué es lo que estaba pidiendo nunca escuchado eso nunca escuchaba entonces pero bueno entonces yo te voy a decir no en si no es farmacorp en si no es un tigo money puede ser cualquier comercio donde tenga esta opción de pago express que tenga como como te puede decir para mí pago expresa de mi forma de entender ha sido como ir a buscar un banco sol amigo entiendes sol amigo no yo que tengo cuenta en el banco sol entonces ha sido como buscar un sol amigo entonces tienes que buscar de la misma manera un banco es un pago express no entonces ahí vas a conseguir cargarle dices quiero hacer un pago express en la opción rápida le dictas ese código que te sale aquí esa parte amarilla entonces empiezas a cargar si y ahora yo te voy a dar las direcciones porque sinceramente me rompí buscando y esto hago este video hago con el de facilitarte el trabajo tú puedes yo encontré dos solamente sé que hay muchos encontraron pero hay que buscarlos es como buscar un tigo money pero bueno te voy a dar dos direcciones la primera es américa avenida melchor pérez y américa vas a encontrar en la esquina sud oeste una esquina donde es solamente exclusivamente pagos es en plena esquina en un edificio entonces la parte de abajo vas a buscar un lugar donde es exclusivamente pagos te acercas ahí le dices quiero hacer un pago express ahí vas a conseguir cargar tu cuenta de indriver no le vas a decir quiero pagar indriver no le vas a decir porque no te van a entender no es que no te van a entender simplemente que hablando de esa manera no vas a ubicar no vas a ubicar no vas a conseguir recargar tu crédito tu cuenta de indriver ya solamente vas les quiero hacer un pago express en la opción rapid y una vez que le ingresen al sistema la opción rapid te va a decir tienes un código vos le dictas este código amarillo y ahí le va a salir el monto que tú pusiste para poder cargar ya sea 30 50 60 80 100 200 ya entonces les va a salir esa opción y otra ahora la segunda oficina donde si vas a encontrar son oficinas oficiales de pago express aquí en la donde yo hice mis recargas aquí no en la calle españa esquina de juan de las de sacros pero esa esquina de las de españa y de esa ya entonces en plena esquina sudoeste también vas a ubicar las oficinas de fubode vas a ubicar las oficinas de fubode en esa misma esquina entras a las oficinas va a ser como entrar al banco sacas tu ficha haces fila no solamente que ahí no puedes manejar tu celular tienes que tener un papelito y anotado el código para alcanzarle directamente porque no te van a dejar utilizar tu celular ya y entonces ese código anotas en un papelcito entras ahí le dices le dices igualmente porque creo que aceptan de otros pago net no sé qué hay pero vos le dices quiero quiero hacer un pago express y entonces para que es una de carga de celular alguna cosa si te van a decir vos le dices quiero cargar en zapit quiero pagar en zapit y entonces vas ahí te va a buscar la opción zapit te va a pedir el código le dictas o le alcanzas anotado en un papel entras a la oficina y vas a poder recargar ya entonces la verdad es que no te puedo decir de otro punto porque no fui y esta mañana sufrí buscando en farmacore digo money no conseguí cargar sinceramente pero me vine en estos y la verdad es que conseguí ya cargar y ahora como ven no sé si van a conseguir ver pero yo ya estoy con entonces a mi cuenta vamos a entrar a mi cuenta y ahí está se agregó se agregó un pago de 9,5 por ciento después de los seis meses cuenta personales es mi número de cuenta in driver este es mi saldo que tengo 200 bolivianos que acabo de cargar ahora voy a poder andar los bonos son no se va a salir un poco la opción que es yo leí más no entendí muy bien no quiero arriesgar en decir algo y desembolso no eso también no y entonces tú vas a poder hacer eso no mi amigo entonces yo te motivo a que cobres lo que son las caseras no andes agregando caseras baratas porque ya los secuestros andan subiendo una chiquitita cosa la anterior me vendieron 80 bolivianos cuando el mecánico me dijo tú vas a conseguir con 20 30 bolivianos no creo que cueste más de eso busqué busqué y el más barato una pieza no me acuerdo cómo se llama compré con 80 bolivianos mi hermano entonces las cosas están un poquito caras no es que no hay trabajo hay trabajo hay que saber trabajar hay que dar estrategias como yo digo cualquier trabajo si lo aplicas de una manera profesional si vas a encontrar trabajo tengo contrato en Santibáñez como ya he postado en unos ya he publicado unos videos a unas semanas atrás fui a Santibáñez la anterior me ha causado una tiquipaya una casera de cuatro horas entonces mi hermano busca las maneras de poder trabajar de buscar clientes y eso es lo que hago no es por el hecho que tengo un carro y tengo licencia y sin manejar salgo a la calle y y ahí me pierdo todo el día no muchas veces no tengo clientes me llaman no puedes buscar clientes ya sea por acá taxi por tu empresa de radio taxi por in driver puedes buscar unos unos como se dice unos expresos no entonces bueno amigo yo te animo trabaja aprende a trabajar en esto si hasta ahorita tú has trabajado solamente saliendo a la calle muchas veces no te has medido ni tu horario ni tu tiempo entonces no vas a conseguir ganar mi amigo ya entonces quiero recordarte eso y bueno aceptemos carreras porque ahorita mira esas aquí están esperando uno está esperando cuatro minutos y otros dos mira este de dos cuánto tiempo cuánto quiere pagar seguramente es un poco barato para seis kilómetros y uno esa casera debería cobrarse cuánto 17 bolivianos no es 15 y hay gente que agarra por 15 esa casera dice que un dos pesos no hace diferencia hermano analiza un poco la manera que tú estás trabajando si analiza un poco no es que no hay caseras hay trabajo hay trabajo solamente que hay que saber hay que tener estrategias si yo me voy despidiendo soy henry lucas y nos vemos en un próximo vídeo chao